En la carta que te escribo, papá, te voy a implorar Que me mandes a buscar este país donde vivo Me siento como un cautivo aquí en estos Nueva York Para tropiezos mayores no sé ni votar en inglés A todo contesto yes y de hambre me dan dolores La otra noche en el inside caminaba muy sereno Y aparecen dos morenos diciéndome give me life Sin saber yo lo que hay me puse a darle candela Allí bailé una zarzuela de un tremendo puñetazo Rode como un calabazo y hasta me acordé de abuela Después de ese sufrimiento me dirigí a dormir Verde el número al subir y entré en otro apartamento Un hombre muy corpulento, tan fuerte como Sansón Me dio un tremendo empujón diciéndome little guy Quiero que me digas, why, que está usted en mi habitación Música Música Aquí para terminar hoy me despido de ti Si no me sacaste aquí, a loco voy a parar Música Pues yo no sé caminar ni tampoco sé el idioma Música Quiero volver a la loma de mi barrio de Kubey Donde no hay exceso güey Y tomo la vida en broma Música 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 Música